Cuando te digo que te quiero, no es porque te deseo, ni porque no pueda poseerte, no tiene nada que ver conmigo. Te quiero como eres, lo que haces, como te esfuerzas. He visto tu bondad y tu fortaleza, he visto lo mejor y lo peor de ti. Y entiendo con total claridad quién eres exactamente. Eres una mujer increíble. Yo he vivido mucho más tiempo que tú, y más tiempo que tú, he visto cosas que tú me imaginas, y he hecho cosas que no me has visto. Y solo hay una cosa de la que estamos intentando, de tu vida. ¿Y qué es lo que intentas decir? ¡Gracias! 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 Es como agua, esa son mi muerte, mamá mi sucio para con su hoy Es como agua, esa son mi muerte, mamá mi sucio para con su hoy Es como agua, esa son mi muerte, mamá mi sucio para con su hoy Oh, carajo No te la y me caca, no te la y me caca, que es un corazón Vas a mi fe, no te salí Baby, dado No te la y me caca, no te la y me caca, que es amoroso Es como agua, esa son mi fe, mamá mi sucio para con su hoy Oh, papi canta Que la mocha, que la mocha, que la mocha, que la mocha Que la mocha, que la mocha, que la mocha Que bonata, que bonica pali Que bonata, que bonita pali Que bonata, que bonita pali